Hola, bienvenidos a otra edición más de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y vamos a conocer una de las novelas contemporáneas que, si al principio no fue de mis favoritas, ahora puedo decir que me gusta bastante. En el pasado, si nos han seguido y han visto a nuestros After Stages, he hecho algunas declaraciones. Odio las historias, teenagers, todo lo que sea adolescente. Y, pues, esta historia es completamente adolescente y me gusta. Este libro fue escrito por Kyoichi Katayama, uno de los autores más populares actualmente, ya que su estilo de escritura es bastante fresco y moderno. Sus novelas tienen personajes bastante empáticos y crean ambientes que uno se puede identificar fácilmente. Y, en esta historia en específico, nos va a contar la vida de Sakutaro y Aki. Estos dos son unos chicos de secundaria que se conocen porque Aki se acaba de mudar a la ciudad y Sakutaro resulta ser el chico que vive más cerca de su casa. Para lo que no lo sepan, es una tradición de que cuando llega alguien nuevo a una escuela y alguien vive cerca, lo acompañe para que conozca el barrio. De esta manera van a comenzar una bonita amistad. Lo interesante es cómo esta amistad va a evolucionar rápidamente a un verdadero amor. Katayama nos va a contar una historia que, si bien nos puede llegar a enternecer, nos va a sacar lágrimas, ya que puede llegar a ser bastante triste por todo lo que van a pasar a estos chicos. El estilo en específico de este libro es muy interesante, ya que va de un momento del pasado al presente, haciendo pautas y asimilándolo con la escena que estamos viendo. Algo que parecería un guión de cine, pero Katayama lo logra demasiado bien en este libro. Este libro tiene una de mis escenas favoritas de cualquier novela que he leído. En ella, nuestros protagonistas confabulan con el abuelo de Sakutaru para realizar un crimen. Pero un crimen que tiene un objetivo de restaurar un amor del pasado. Y eso realmente es algo que me llegó mucho. Creo que esta novela vale mucho la pena, ya que además de que es muy sencilla de leer, y es bastante corta, y eso es un regalo, ya que no te va a tomar bastante tiempo concluirla. Creo que tiene cosas importantes que decirnos, y cosas que puedes aplicar en tu día a día, y sobre todo una lección de amor. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. Si ya leíste este libro, cuéntanos, ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿y por qué? Sabes que también esperamos todas tus recomendaciones, ya sean de libros de autores japoneses, o de otros países de Asia. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo a Japón. Yo soy Pablo, y me encuentras en Instagram y Twitter como pablocun89. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. ¡Gracias! ¡Gracias!